Y volvemos a nuestro país con la información para ocuparnos de esta nueva etapa que estamos atravesando y que obviamente permite la rehabilitación de algunas actividades, por ejemplo, las teatrales. Por eso saludamos a Alejo Álvarez Herrera. ¿Qué tal Alejo? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Silvita. Para vos y para todos, y efectivamente, una de las expresiones artísticas más golpeadas por esta pandemia fue el teatro o es el teatro, no solamente por la cantidad de teatros vacíos y los inconvenientes económicos que esto genera, sino además porque el teatro nació para ser vivido presencialmente. Porque en cada representación se hace con los actores sobre el escenario y con el público que lo está viviendo y lo está respirando y cada obra puede cambiar. Dicho esto, ayer por la tarde se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con Alejandra Darín por actores, Pablo Echarrí por sagay, empresarios teratales como Daniel Grimban, Carlos Rottenberg y Lucrecia Cardoso como representante del Ministerio de la Cultura de la Nación, acordaron que se van a reabrir los teatros porteños siguiendo específicos protocolos que se van a determinar en próximos días. Los invitamos ahora a compartir testimonios de los protagonistas terminada la reunión. Bueno, anunciaron la vuelta de la actividad teatral de forma presencial, tanto para espectáculos teatrales como también para música, previo al consenso de un protocolo que vienen trabajando los distintos sectores de hace cuatro meses, que ya está consensuado y está aprobado. Es una extraordinaria noticia saber que por lo menos existe el trámite inicial como para poder destrabar la apertura definitiva. Con la buena noticia de esta agilización por parte de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en ir aprobando los pedidos de cada jurisdicción a medida que vayan ingresando. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya lo hizo hoy y va a ser seguramente, por ya estar dentro del trámite iniciado, la que salga más rápido. Obviamente queremos que sea esta misma semana y vamos a darle las horas y los días necesarios para que pueda hacerlo la autoridad competente. Ahora estamos trabajando en los protocolos, este es un protocolo más, el protocolo de la actividad audiovisual, ya se recuperó, en el mes de octubre se firmaron 70 publicidades en Argentina, no hubo ni un solo contagio en los protocolos, funcionan. Estos protocolos consensuados por todos los actores, trabajadores, empresarios y el Estado a través de sus distintas dependencias están funcionando, están generando marcos de trabajo seguro.